chiqui ay yo no es que no se que chiquito de bueno chicos como estan de bueno chicos estamos en un video para el canal que hoy digo que estamos en high school si me alegro 2018 que estamos en un video para el canal que hoy voy a que estamos en un video para el canal que se vayan a suscribir chicos si porque se creo que se suscriban y suscríbete asi que bueno chicos no se como en el video si no quieren suscribirse me emocionisimo estuve bien re emocionada bueno chicos bueno ya me estaban diciendo que opinion puedo llamar eso de chiche asi como oye me decidí ya me decidí ya me decidí no quiero que me digan no los pusieran a mi no creo que los dieran por favor en serio no lo digan no lo digan asi pues porque no me gusta me gusta esa hora asi que mucho gusto en fin les voy a llamar cuaranzoncitos cuaranzoncitos y tambien cuaranzoncitos porque tiene que hacer cuaranzoncitos y cuaranzoncitas bueno no casi creo que hay en mi vida mas las niñas pero bueno no importa cuaranzoncitos y cuaranzoncitas mamá yo me voy a bañar ya eh porque ahorita ya nos vamos ayúdame a buscarle sus tenisitos negros a mi bebé ay mamá no en serio no estoy ocupada ay si pues vamos a ponerle negros a ver ayúdame a buscarle los tenis negros a mi bebé espérate 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 estoy muy ocupadita ahhh ahí están los papatos negros bueno en fin voy a ponerlos bueno bueno ese era el tema que chicos bueno ese fue el tema asi que bueno tengo que dejar el video ya esta bien re mini pero bueno les pude hacer un video de río Así que bueno, bye bye, adiós